Bendiciones. Cuando Jesús vio tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarle. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él lo consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él le cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendice a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, póngase contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Dios bendice a los que están en el cielo. Dios bendice a los que están en el cielo. Dios bendice a los que están en el cielo. Dios bendice a los que están en el cielo. Dios bendice a los que están en el cielo. Dios bendice a los que están en el cielo. Dios bendice a los que están en el cielo.